Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo pasar minúsculas a mayúsculas en Excel. Para iniciar, abre Excel y observa el texto a convertir. Primero, usemos una fórmula. Para ello, en una celda ingresa igual seguido de la función en pantalla y selecciona la celda a convertir. Al pulsar Enter verás que el texto se convierte a mayúscula. Ahora simplemente arrastra esta fórmula a las demás celdas para que todo sea convertido en mayúscula. Otra opción que te ofrece Solvetic es en una celda escribir directamente el texto en mayúscula. Tras ello, en el grupo Edición, vas a dar clic en Rellenar y luego da clic en Relleno Rápido. Automáticamente todas las celdas estarán en mayúscula. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!